Hoy vamos a mejorar los FPS de un video, o en otras palabras, vamos a aumentar la cantidad de fotogramas por segundo de dicho video. Y no solo eso, sino que también vamos a mejorar la estabilidad de un video, y todo con inteligencia artificial, de manera rápida y al grado. Para lograr todo lo que estamos viendo como ejemplo, vamos a usar el programa de HitPow VideoNazer, el cual te hemos dejado en la descripción. Una vez entremos, vamos a ver esta ventana. Aquí lo que vamos a elegir es la opción de VideoNazer exactamente. Como ya sabemos, necesitamos un video que se vea de pocos FPS naturalmente, y también con poca estabilización. Para este caso, trabajaré con dos videos por separado. El primero tiene pocos FPS, exactamente tiene 20 por segundo, y lo convertiré a 60 FPS o 60 fotogramas por segundo. El segundo video es uno donde se mueve bastante la cámara, ya que vamos en un vehículo, y eso no nos permite una estabilización buena o natural. Así que con eso claro, vamos a importar el primer video, lo reproducimos, y vemos la Preview en la zona izquierda. Aquí a la derecha vamos a ver varias opciones y controles de diferentes tipos de IA. Para este caso en particular, vamos a elegir la de Frame Interpolation Model. Puede que a ustedes les aparezca una flecha de descarga al lado, eso significa que aún no tenemos este modelo de forma local, así que lo podemos descargar en el caso de que no salga. Aquí nos ofrece dos opciones, 2X y 4X. Eso significa duplicar o cuadruplicar la tasa actual de FPS. En mi caso, como tengo un video de 20 FPS, si le doy en 2X, voy a obtener como resultado 40 FPS. Pero si le doy en 4X, voy a obtener como resultado 80 FPS. Así que vamos a darle en 4X para ver cómo se ve. Como vemos, este proceso de IA para interpolar fotogramas es realmente rápido si lo comparamos con otro tipo de IA antiguas. Esto va a depender, claro está, de la duración del video y de la calidad del mismo. También de la cantidad de FPS que hayamos doblado o cuadruplicado. Así que solo nos quedaría esperar unos cuantos minutos a que termine de procesarse. Una vez termine ese 100%, el video generado lo podremos ver en la misma ruta o carpeta de nuestro video original. Este sería el tan esperado resultado. Todo esto es gracias a la inteligencia artificial de HitPaw, que entiende el video e interpola fotogramas inteligentes para lograr una toma más fluida. Ahora es turno de estabilizar el segundo video. Así que lo que vamos a hacer es elegir ese video. Aquí podemos ver que es una toma desde un automóvil. Por lo tanto, es natural que el video salga tembloroso o movido. Vamos a usar la opción llamada modelo estabilizador. Lo mismo, si sale una flecha al lado, vamos a descargar ese modelo. Si no, quiere decir que ya lo tenemos. Entonces vamos a seguir y podemos para este caso revisar el botón de Preview. Esta es una opción que nos ofrece el programa para poder ver un contraste entre el antes y el después. Y todo esto antes de comenzar a procesarlo. Así podemos asegurarnos del resultado que queremos obtener. En mi caso me parece bien así. Es normal que tenga un poco de zoom, así que daré en Exportar. Este proceso es más rápido que la interpolación o el modelo anterior. Por lo que en muy pocos segundos vamos a tener el resultado completo. Y este sería el antes y el después. Podemos ver cómo realmente hace que el video ya no se mueva y ya no tiemble, sino que está quieto o estabilizado. Y podemos entender y concluir de que esta herramienta es bastante útil para videos donde grabemos mientras caminemos o corremos o vayamos en un vehículo o cualquier aspecto que haga que nuestro video tiemble. Recuerda que el enlace de este programa lo encuentras en la descripción y no solo tienes estos modelos de IA, sino muchísimos otros más que también hemos enseñado en este canal. Te habló Carlos Peñaranda y hasta una próxima ocasión.